SEGUIMOS CON EL TODOS CONTRA TODOS Ahora vamos con las damas también del equipo de los famosos a continuación señores, Jordan O'Brien. Contra Kampusas. Dos entradas. Listas. Tres, dos, uno. Primera batalla de las damas la noche de hoy. El equipo rojo. No, 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 no está. Ya estoy en serio. Se presentaba un problema en esa primera rastrera a Jordan O'Brien. Dos que ya conocen este circuito Recuerden el formato de la competencia La noche de hoy Es un todos contra todos Mujeres contra mujeres Y hombres contra hombres Todos los atletas comienzan con una vida El que pierde se retira En esta primera ronda Y los atletas que lleguen a la ronda final Tendrán dos fines Cierra la boca Cierra la boca Recuerden todos los emparellamientos Son resultado de un sorteo La mujer y el hombre que ganen Estarán frente a las tres estrellas Detrás de una estrella Hay mil dólares Detrás de otra hay cinco mil dólares Y detrás de una estrella Hay diez mil dólares Una mujer o un hombre Pueden ganar hasta diez mil dólares La noche de hoy En este momento En esta batalla individual Tiene ventaja para Jordan O'Brien Cuidado Jordan Cuidado, cuidado, cuidado Empuja Jordan Empuja Jordan Empuja Jordan Empuja la peruana de San Francisco Cambio y Toche Y van a llegar al área de la puntería La noche de hoy Recuerden Deben armar Con las piezas que están a disposición Una pirámide Ya hay dos piezas que están en posición La parte gris de esa pirámide Debe ir del lado derecho De cada uno de los atletas Bien, bien las dos Al armar la pirámide Acuérdense Ustedes verán Un arco Y detrás Hay una mini portería de fútbol soccer Allí deben colocar dos pelotas Lanzándolas Después de que armen Esa pirámide Se cae la pirámide Deben armarla nuevamente Deben colocar Un total de dos pelotas Dentro De esa Jordan O'Brien Se dispone a lanzar Ya tuvimos puntería perfecta De Polo Monarres Con las dos manos Jordan Coloca No, no entró esa pelota Coloca la primera también Candy Está para cualquiera de las dos Y Jordan O'Brien Coloca la victoria Le quita la vida A Candy Toche Y la elimina De esta batalla individual La noche de hoy Polo Monarres Y Jordan O'Brien Siguen con vida En el agua Si les sirve Intenten Estirar la mano Lo más que puedan Cuestión de que no tenga que estar No, de una Otra Y sale El aro El que empujas Que me dijiste Ella se trabó Porque le dio Y no se bajaba Tuvo que darle Como que tres veces Es que la fuerza no solo Tiene que ser esto Es con todo tu cuerpo Cuando tú vas para atrás Con el bueno El aro El aro El aro El aro